porque la educación es el camino hacia la paz nosotros vamos donde están las historias buscando la verdad de maestros que hacen grande colombia y todos sus protagonistas tienen su espacio en encuentro hola buenos días bienvenidos nuevamente encuentro el programa institucional de feco de hoy nos encontramos desde los jardines del museo nacional y desde aquí queremos invitar a nuestros televidentes para que no se pierdan la exposición temporal titulada la palabra desarmada violencia territorio cultura y paz cátedra trasmedia 1948 2016 que estará abierta hasta el próximo 9 de junio mi nombre es omaira morales y les presentamos unos avances de los temas que trataremos a continuación docentes del 12 78 que trabajaron antes del 23 de junio del 2003 tendrán derecho a la pensión de jubilación a los 55 años gobierno nacional manifiesta que no hay presupuesto para la educación rural pese a que quedó consignado en el acuerdo de paz bajo el lema ahora es el momento las actividades rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres se conmemora el día internacional de la mujer el próximo 8 de marzo iniciamos con una muy buena noticia para los maestros del 12 78 que trabajaron antes del 23 de junio del 2003 se ha logrado el reconocimiento de la pensión de jubilación a los 55 años los docentes del 12 78 que trabajaron antes del 23 de junio del 2003 se les reconoció la pensión de jubilación a los 55 años no puede ser posible que la pensión de jubilación de aquellos docentes que hoy han acreditado trabajo antes del 23 de junio del año 2003 se siga negando por parte de los fondos prestacionales los maestros que hoy pertenecen al decreto 12 78 y han laborado con anterioridad al 23 de junio del año 2003 tienen derecho su reconocimiento de la pensión de jubilación sea igual que los compañeros del 22 77 eso quiere significar que la pensión de jubilación de los compañeros no es a los 57 años de edad sino los 55 años de edad además de eso no tienen que acreditar 1300 semanas de cotización sino 20 años de tiempo de trabajo además de eso ya no se liquidará la pensión con el promedio salarial de los últimos 10 años sino que se hará con el promedio salarial del último año de tiempo de servicio el consejo de estado señaló que las mujeres que hayan acreditado tiempo de servicio privado cotizado con pensiones también recuperarán su pensión de jubilación a los 55 años de edad los hombres podrán hacerlo a los 60 años si usted hace parte de estos docentes que trabajaron antes del 23 de junio 2003 escuche las siguientes recomendaciones para poder acceder a este derecho necesario mínimo tener 55 años de edad cumplir con 20 años de tiempo de servicio en la educación o en el servicio público el compañero que trabaja en el 278 y acreditar tiempo de servicio que justifique esos 20 años de tiempo de servicio el registro civil del nacimiento que acredite el respectivo nacimiento además de eso el certificado de salarios del cumplimiento de la edad del estatus pensional es decir cuando cumplió 55 años de edad y del año inmediatamente anterior quiero decirle a todos los maestros de colombia que el cumplimiento de los requisitos para efectos de acreditar esa pensión de jubilación hace necesario un pronunciamiento del fondo prestacional con respecto a pensiones este es un paso muy importante a nivel jurídico para los docentes del 12 78 de recuperar este derecho para los maestros que han laborado antes del 23 de junio del 2003 la educación rural en colombia ha sido invisibilizada por los diferentes gobiernos de turno sin embargo en esta oportunidad había una luz de esperanza de que éste se implementará porque hacía parte del acuerdo de paz firmado en la habana cuba sin embargo no se va a lograr porque el ministro de hacienda manifestado que no hay dinero presupuesto para sacar avante este punto específico que reivindica el derecho de los jóvenes los niños y las niñas de este sector en el acuerdo de paz quedó consignada la creación de un plan especial de educación rural pero hasta el momento el gobierno nacional no cuenta con ninguna fuente de financiación para su implementación se habló de un crédito del banco interamericano pero no porque el ministro de hacienda dijo que en materia educativa había otros intereses que por ahora éste había que rezagarlo la educación rural ha tenido cuatro problemas esenciales que es necesario resolver primero el problema del financiamiento hay que financiar adecuada oportuna y suficientemente la educación rural segundo debe ser una educación de calidad que no puede ser cualquier tipo de educación sino que debe contar con los estándares y las excelencias que éste esta oferta educativa de tener tercero debe ser una educación pertinente cuarto que me parece fundamental es que tiene que resolver un problema estructural en materia de oferta educativa sólo el 2.3 por ciento de las personas que viven en el mundo rural disperso han realizado estudios universitarios el 10 por ciento son bachilleres el 17 por ciento de los menores de 6 años reciben algún tipo de atención de los que terminan la primaria tan sólo la mitad llega a noveno y sólo la tercera parte llega a 11 y el analfabetismo ronda en el 12.13 por ciento en los mayores de 15 años según el diagnóstico rural del programa para el fortalecimiento perro el ministerio viene trabajando algunos elementos que me parece que todavía carecen de las innovaciones metodológicas curriculares didácticas y pedagógicas que se requieren para que esa educación sea de calidad colombia debe dejar de hacer política con la educación y designar la inversión que se requiere para que quienes viven en el campo permanezcan allí se eduquen y se formen en contexto de manera pertinente no tengan que trasladarse a las capitales y abandonar la seguridad alimentaria del país hay que cumplirles con presupuesto no con retórica hay que elevar la calidad garantizar que los maestros estén en las zonas y les entreguen colegios dignos en infraestructura dotación y alimentación y escuchen esto pese que ya inició el calendario escolar en todo el territorio colombiano hay regiones donde faltan maestros y lo contradictorio es que hay otras regiones donde hay educadores que no tienen carga académica en el colegio los tejares al sur de bogotá han tenido que enfrentar varios retos desde finales del año pasado les faltaban seis maestros y frente a las exigencias del sector estudiantil y de los docentes se logró que se contrataran tres docentes en este momento seguimos con tres faltantes uno de esos maestros que nos está faltando ya tiene todos los papeles en secretaría ya tiene absolutamente todo pero pues al sol de hoy no le han dado el inicio de labores desde el jueves de la semana pasada nos están mencionando que ya le dan el inicio de labores me acaba de llamar la maestra le dijeron pues que se demoraba muchos días y las otras dos vacantes pues realmente no las han cubierto docentes en el colegio tejares hicieron horas extras para suplir la necesidad pero se genera algunas dificultades obviamente cuando un docente coge un grupo pues sabe quién es el niño va manejando su proceso sabe quiénes son los padres de familia pero pues por ese tipo de de cambios pues se vieron algunas dificultades acá en el colegio como por ejemplo en no saber a quién tenían que entregarle el niño a la hora de la salida con la nueva aplicación para contratar se está generando demoras hace unos años el aplicativo para nombrar docentes provisionales era mucho más flexible en cuestión de que el docente entraba a la plataforma se inscribía y automáticamente pues se le asignaba la plaza o se le asignaba la 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 el área académica y el colegio a donde ir a trabajar ahora creo que el filtro está un poco más exigente pues por unos lados es bueno porque como le digo no no se puede tampoco nombrar a cualquiera pero si por ese filtro tan exigente ahorita pues se están demorando mucho en las asignaciones de docentes para los colegios que lo necesitan o lo requieren las vacantes que no están suplidas desde el año pasado no es sólo un problema que enfrentan en este colegio en el sur de bogotá a nivel nacional maestros y maestras exigen que se contrate con mayor rapidez que sea asignada la carga académica y que se comprometan con la calidad de la educación brindando soluciones frente a este problema el secretario de organización y educación sindical de fecó del profesor ricardo avendaño a esta hora aborda temas de interés para el magisterio colombiano compañeros y compañeras fraternos saludos de nuestra federación colombiana de educadores fecó de colegio aprovecho esta oportunidad para resaltar el espíritu combativo del magisterio colombiano en la realización del paro nacional de 24 horas que se realizó el 21 de febrero eso nos indica que la capacidad de lucha del magisterio colombiano sin impacta y que sigue las orientaciones de la de la junta directiva de las juntas directivas regionales y de la federación colombiana de educadores fecó de por otra parte electamos exigiendo desde esta tribuna al gobierno nacional a la alcaldía del municipio de valledupar que pague el mes de diciembre que se le estado deudando a los maestros de valledupar que no existe ninguna excusa viable para que no se haya hecho efectivo el pago del mes de diciembre situación que tiene al magisterio de valledupar en unas condiciones bastante difíciles además le recordamos al magisterio colombiano que ya se adjudicado se adjudicaron todas las regiones en cuanto a la prestación del servicio de salud y le pedimos a todos nuestros maestros y nuestras maestras hacer uso de todos los mecanismos que nos brinda el nuevo proceso solicitatorio para que se tomen las acciones pertinentes en cuanto a la prestación de este servicio y ya para finalizar le queremos recordar a nuestros maestros y a nuestras maestras que este 11 del mes de marzo tenemos un compromiso social con nuestro sector educativo en cuanto a elegir candidatos que efectivamente defiendan los intereses del pueblo y de la educación pública colombiana los procesos de acreditación se convirtieron en los nuevos verdugos de la educación pública en el país porque se requiere como no financiación y capacitación para los maestros el consejo nacional de educación superior flexibilizó los tiempos de la acreditación se pasó de cuatro a seis años y hasta se postergó hasta el 2020 la exigencia para tener el 40 por ciento de los programas acreditados en las universidades lo que parece una buena noticia condujo a enriconar a las universidades públicas y a fortalecer a las privadas uno con el programa serpilo paga y dos con los créditos del icetext donde este es el requisito prioritario lo único que le interesa al consejo nacional de acreditación es mantener la dinámica del mercado universitario que se mantenga vigente y aplaza un poco sus tecnologías políticas de gestión pero sigue insistiendo en posicionar esa lógica de presión sobre las universidades antes la acreditación se otorgaba por cuatro seis ocho o diez años ahora será de seis a nueve años la desfinanciación de las universidades públicas y los escasos recursos para sortear los trámites de acreditación condenan hoy a las instituciones públicas con todo su trasegar reconocimiento internacional y ranking en investigación tienden entonces a desaparecer porque si no hay crédito para estudiar pocos podrán ingresar la acreditación sirve también como un mecanismo de selección de exclusión de segmentación hay un ejemplo crítico que tiene que ver con las escuelas normales superiores que en la medida en que se le impusieron los criterios de acreditación y certificación a las escuelas normales superiores la consecuencia directo de esto fue que desaparecieron así va a pasar con los procesos de acreditación y certificación como no se invierte en la universidad como no se invierte en la ciencia y la tecnología como no se invierte en la formación en inglés entonces lo que va a ocurrir es que muchas carreras van a tener que cerrar si la acreditación condujera estrictamente a mejorar la calidad de la educación maravilloso y ahí las públicas superan las expectativas pero con presupuesto de lo contrario el mercado de las privadas seguirá engordando sus arcas mientras el ICTEX entrega créditos para soportar el programa ser piropaga la fórmula está resuelta para privatizar el derecho a la educación superior un nuevo fallo del consejo de estado ratificó la responsabilidad de la escuela y de los maestros frente a la seguridad y la integridad de los jóvenes mientras estos estén en las instituciones educativas o por fuera en actividades académicas en encuentro analizamos si realmente responsable el maestro hoy las instituciones públicas pese a las graves dificultades de infraestructura y de financiación casos como el suicidio de sergio urrego los niños que se quedan dormidos en las rutas y nadie lo nota y la muerte de una menor en casanare durante un paseo escolar entre otros llevaron a que el consejo de estado determinara abro comillas el deber de custodia de las instituciones educativas se activa no sólo durante el tiempo en el que el alumno permanece dentro de las instituciones escolares sino también durante el que dedica a la realización de otras actividades educativas como los recreos paseos y jornadas pedagógicas lo que ocurre es que la situación se presenta bajo el ámbito de control del establecimiento y se escapa a las posibilidades del profesor desde luego el profesor no tiene por qué estar respondiendo allí los estudiantes siempre deben estar supervisados por un docente hasta aquí todo va bien y razonable pero cuando vemos los problemas de hacinamiento en las instituciones públicas los problemas de infraestructura la falta de orientadores docentes atestados de formularios y procedimientos que los acosan a cumplir desde lo burocrático no es una justificación sino que merece un análisis sobre los alcances en contexto de esta decisión no podemos pensar que un docente que no se encuentra en el plantel tenga que estar encargado de la seguridad de los estudiantes es durante el tiempo en que él se encuentre presente y en la medida de sus posibilidades maestros con cerca de 45 niños en el aula con educación incluyente sin auxiliares en instituciones que se caen literalmente a pedazos porque la mayoría de las instituciones públicas son patrimonios a la arquitectura en decadencia docentes que cumplen más de una responsabilidad académica y hasta burocrática si las condiciones son al 100% claro que la teoría de este fallo debería cumplirse porque los niños en la escuela son una gran responsabilidad pero eso cuando el docente tiene el tiempo y la disposición para hacer lo que debe y lo que aprendió y no lo que le toca para sobrevivir el profesor fabio herrera secretario de asuntos pedagógicos y científicos de fecó y a esta hora le habla a los maestros y a las maestras que nos sintonizan un saludo a los maestros de colombia y a la comunidad educativa en general la semana que termina ha sido una semana de arduo trabajo donde las comisiones donde hacemos presencia a los ejecutivos de fecó de hemos estado en distintos momentos discutiendo con el gobierno nacional situaciones concretas como la convocatoria a la tercera corte donde es pleno nuestro rechazo a la propuesta que hace el gobierno nacional con un cronograma que se extiende hasta marzo del 2020 con esto están violentando lo establecido en el acuerdo que plantea que por lo menos anualmente será convocada la corte para evaluación de sdf ellos argumentan que hay muchos maestros que están en contra de la sdf que hay otras organizaciones sindicales que igualmente rechazan este procedimiento de evaluativo y que requieren escucharse a través de mesa para ver cuál es la mejor postura frente al tema nosotros consideramos que la sdf le ha abierto el camino a los maestros del 12 de 38 que no es un instrumento perfecto pero que es el instrumento que estamos construyendo para beneficiar la educación y a los educadores asimismo ya está el documento el decreto en la página del ministerio donde se convoca a cursos el 12 por ciento de los maestros que no alcanzaron al ganar la evaluación con el vídeo dentro de 15 días debe salir el decreto que convoque a los maestros a curso hay una comisión de maestros que estamos trabajando el tema de la salud allí hemos asistido a la procuraduría y ya se le ha abierto pliego de seguimiento preventivo a los prestadores para obligarlo a que cumplan con los contratos que están firmados nuestro abrazo para la delegación de argentina y para los trabajadores afiliados a los distintos sindicatos que hoy están siendo perseguidos y amenazados en ese país por la extrema derecha por los mismos viñetos de los que ayer hicieron la dictadura compañero maestro compañero padre de familia este 11 de marzo que tu voto no contribuya a elegir a tu verdugo vota conciencia vota por los candidatos alternativos que defienden la salud la educación el sanamiento básico información de interés para el magisterio colombiano docentes en argentina siguen comprometidos por la educación pública luego que el ministerio de educación de este país rechazar una paritaria que debía establecer el piso de ingresos para cada provincia que abarca temas como infraestructura y salarios de los docentes por eso la confederación de trabajadores de la educación estuvieron presentando ante la corte intraamericana de derechos humanos una denuncia sobre las violaciones a sus derechos laborales por parte del gobierno argentino estamos saliendo a la calle defendiendo nuestros derechos exigiendo la recomposición de los puestos de trabajo otros sectores de trabajadores y particularmente el sector docente al que representamos estamos exigiendo que el estado el gobierno de mauricio macri convoque a paritarias nacionales que son las paritarias nacionales la paritaria es el espacio legal donde los y las trabajadoras discutimos condiciones de trabajo discutimos salario discutimos infraestructura estado edilicio de las escuelas discutimos salud docente todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del derecho a la educación varios sectores de trabajadores en argentina a través de gremios sindicales han venido rechazando la forma como desestiman el trabajo sindical necesitan debilitar esta organización para debilitar a las organizaciones sindicales de cada provincia y finalmente para destruir la escuela pública porque si hay algo que tiene claro la derecha y el neoliberalismo en todo el continente no solo en argentina es que hay que destruir la escuela pública en los años 90 intentaron acabar con la setera sin embargo fue importante la lucha constante y comprometida de cerca de 500 mil afiliados los cuales seguirán liderando la lucha por mejorar las condiciones laborales un salario decente y un calendario educativo acorde con las condiciones y nuevas necesidades de argentina para nadie es un secreto que el banco mundial es una de esas organizaciones internacionales que maneja los hilos de la economía capitalista por primera vez sorprendió que presentó un informe exclusivo sobre el sector de la educación en el mundo analizando el tema de la financiación la calidad y la situación de las instituciones públicas según el banco mundial la educación es un importante motor de desarrollo del país así como uno de los instrumentos más eficaces para que las personas consigan empleo mejoren sus ingresos y mejoren la salud además a nivel de las sociedades la educación contribuye al desarrollo económico a largo plazo promueve la innovación fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social este es una parte del primer informe exclusivo en materia educativa de este organismo que le da la razón a quienes por años como FECODE han reivindicado este derecho para el desarrollo este tipo de informes sirven especialmente para apalancar unos discursos que durante muchos años hemos tenido en los sectores de la población y está bien que hoy esos organismos estén diciendo oiga los señores de FECODE los señores que estaban diciendo que este problema era de calidad de las facultades de educación de calidad de los maestros y que eso vale plata y que hay que pagarles bien y que tiene se requieren facultades esos señores tenían razón aunque este informe se basa en los resultados de las pruebas PISA y saber que dejan mal librada la educación pública en nuestro país reconoce eso sí la importancia de este escenario frente a las privadas destacando su cobertura y descalificando en general la calidad y la desfinanciación clave en Colombia para el deterioro y la privatización de este derecho yo creo que esos bancos y en general los organismos internacionales empiezan a resarcirse de un daño quizás irreparable que hicieron a finales del siglo pasado y a comienzos de este siglo y era plantear que el tema educativo era un problema de eficiencia de menos costo como teníamos menos sindicatos y como teníamos menos educación pública y teníamos más educación privada digamos que de alguna manera todo el tema de la calidad y de la eficiencia del sector estuviera medido por el comportamiento de una competencia realmente irracional en el tema educativo entre lo público y lo privado este informe reconoce tres elementos fundamentales la financiación irrestricta a la educación la capacitación docente permanente la calidad y como no la pertinencia así como la importancia de la educación pública para incrementar la cobertura un avance significativo que esperemos no se quede tan solo en el papel porque cuando la educación compite con la economía ya sabemos que sector termina perdiendo de manera irracional las mujeres buscan que se termine la desigualdad y discriminación por eso la secretaría de género inclusión e igualdad de FECODE invita a que las mujeres se empoderen en su lucha para lograr mayor participación en todos los sectores de la sociedad hoy no es posible que habiendo alcanzado en el marco legal la igualdad de muchos aspectos se siga estigmatizando y explotando la labor de la mujer en todo el país pero fundamentalmente en el marco de la educación donde las maestras tienen que desarrollar su actividad al igual que tienen que cuidar de los niños no solamente en la escuela sino en el hogar el movimiento mundial de mujeres exige respeto en temas como derechos laborales igualdad en sectores económicos y políticos esta es una lucha que las mujeres mantenemos para que la sociedad prospere porque consideramos que somos parte fundamental de esta sociedad y las mujeres estamos seguras que vamos a lograr muchísimos cambios siempre y cuando tengamos la igualdad de posibilidades de participar no solamente en lo económico sino también en lo político en lo social en lo sindical en lo gremial se debe reflexionar para preservar los derechos de las mujeres y seguir trabajando para lograr esos espacios de participación es importante resaltar la labor de aquellas mujeres que han jugado un papel primordial en el país desde sus comunidades en la reivindicación de sus derechos y como es tradicional el profesor Carlos Enrique Rivas presidente de FECODE nos editorializa nuestro espacio un cordial saludo a todos los compañeros maestros y maestras de Colombia persistimos con la posición del comité ejecutivo de FECODE y de los maestros de Colombia que el gobierno no le cumple a los maestros y podemos expresarlo de diferentes maneras uno, en la reunión que se dio con el gobierno con relación al sistema general de participaciones el gobierno pretende presentar una modificación a la ley 715 para redistribuir los mismos recursos el gobierno no tiene el interés de colocar más recursos para la salud, el agua potable, el saneamiento básico y desde luego la educación aquí tenemos entre todos los ciudadanos colombianos que armar un gran frente social y político para defender la inversión en estos aspectos que son básicos y fundamentales para la vida de la sociedad de igual manera tenemos que decirle a los maestros y maestras del 1278 congelado el escalafón el gobierno ha tomado la decisión de plantear que debe haber un cronograma que vaya hasta el 2020 y los efectos fiscales serán hasta el 2021 el comité ejecutivo de FECODE le presentó una propuesta al gobierno si tienen interés de que los maestros se asciendan y se reubiquen este año, en el año 2018 le propusimos que se haga a través de cursos de formación con las diferentes universidades colombianas de igual manera también estamos compañeros maestros por favor métanse a la página del Ministerio de Educación para que miren el proyecto de decreto que tiene que ver con los cursos de capacitación para que puedan expresar sus respectivas opiniones pero de igual manera tenemos que señalar con suficiente claridad quedó demostrado que en el tema concreto de jornada única al gobierno solo le interesa demostrarle a la OCDE que han tratado de ampliar y de mejorar esto no hay alimentación escolar los alcaldes y gobernadores le quieren entregar esa papa caliente al gobierno nacional y desde la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación queremos decirle al gobierno estamos profundamente preocupados hemos hecho tres reuniones en el tema de salud y ninguna de las tres ha generado salidas y alternativas la FIDU Previsora sigue engañando sigue diciendo mentiras sigue diciendo que está resolviendo por la vía administrativa este tipo de situaciones y los prestadores mismos han dicho que hay una serie de vacíos desde el punto de vista de la aplicación de esos pliegos de condiciones que fueron acordados entre el gobierno y desde luego que participó la Federación pero hoy están incumpliendo lo que significa que es mucho más caótica la prestación del servicio médico asistencial llamamos a los maestros y maestras de Colombia a estar preparados muy seguramente después del 11 iremos a convocar una junta nacional compañero maestro ante estas situaciones tan caóticas vote bien vote por los candidatos democráticos progresistas, de izquierda por la gente que nos sirve y desde luego por los maestros que representan una franja importante de inconformidad un abrazo para todos y todas ustedes y nosotros tenemos una cita habitual el próximo sábado a las 7 de la mañana por Teleantioquia también nos pueden ubicar en el canal de YouTube de FECODE la invitación la de siempre para que visiten nuestra página web www.fecode.edu.co estén pendientes de las redes sociales pueden interactuar con la oficina de prensa a través del WhatsApp 316739655 gracias por su compañía nos vemos en 8 días hasta luego ¡Suscríbete al canal!